Hoy hemos vivido la etapa número 7 de la Criterion Dauphiné, penúltima etapa de esta importante carrera antes de dar inicio obviamente a la carrera más importante del año como lo es el Tour de Francia y nuevamente el danés Jonas Ving llegará vuelto a poner el papel sobre la mesa y ha demostrado ser el hombre más fuerte sin ningún inconveniente por eso mismo les traigo las entrevistas exclusivas de los corredores más importantes de Latinoamérica en esta carrera que han hablado al respecto de lo que sienten, las sensaciones de la Criterion Dauphiné y cómo se ven para la próxima carrera que será el Tour de Francia pues traigo declaraciones exactas de corredores como Egan Bernal, Richard Carapaz y también un corredor europeo como lo es Enric Mas que es otro de esos fervientes favoritos al Tour de Francia de 2023 por parte del Movistar Team así que mis amigos antes de irnos con esas declaraciones como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad pueden dejar también click en su botón de unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros ahora sí, vámonos directamente con las primeras declaraciones nos vamos a ir directamente con las de Egan Bernal pues el día de hoy el corredor colombiano demostró tener piernas suficientes para estar allí en la pelea con los favoritos obviamente todavía no le alcanza para ser el mejor pero sí es un corredor que sigue demostrando poco a poco que va a llegar a un nivel pleno a la tercera semana del Tour de Francia todo si las cosas siguen como van y si él sigue mostrando esa mejora continua que ha tenido durante las últimas carreras sabemos que Vindegar pues obviamente es el extraterrestre de esta competencia se nota mucho más fuerte que los demás rivales y además de eso el Jumbo Visma está poniendo un paso muy fuerte en la carrera y también se demuestra obviamente que es el equipo más fuerte de la competencia así que vámonos directamente a escuchar qué dice Egan Bernal de sus sensaciones en esta Criterium Dauphiné Egan, ¿qué piensas de sus semanas hasta ahora? Bueno, creo que ha ido muy bien, la verdad ha sido bastante dura hace mucho no estaba en una carrera de este nivel y se siente, ¿no? se siente que es una Dauphiné pero bueno, al mismo tiempo creo que es la primera carrera en mucho tiempo en la que estoy adelante es muy cierto es que lo que le pasó a Egan Bernal en enero del año anterior pues el corredor colombiano había disputado carreras pero no de este nivel es decir, este corredor no había podido estar con los mejores corredores del planeta hacía mucho tiempo no corría con un hombre como Vindegar no corría con nombres como Yates como Carapaz que son corredores que están pues obviamente en lo mejor de lo mejor del deporte y pues obviamente el nivel que se corre en carreras secundarias como las carreras que corrió Egan Bernal antes del propio Criterium Dauphiné pues son carreras de un segundo nivel que no alcanzan a llegar al nivel que se maneja en esta Criterium Dauphiné con un poco más de confianza después del ataque dos días antes ¿qué piensas que es posible para tú hoy? bueno, no sé yo creo que para todos es como una incógnita ¿no? es un poco diferente la etapa de hoy a lo que hemos tenido los días anteriores van a ser subidas un poco más largas es que lo que fue hoy sábado la etapa de hoy la etapa de mañana domingo obviamente ya son etapas para escaladores puros escaladores que vayan muy bien en la montaña en puertos de más de 20 minutos y obviamente cuando Egan Bernal está en su mejor momento o en su mejor nivel pues el corredor colombiano sabe que estas montañas son su especialidad obviamente aún no le alcanza el nivel aún no está al ritmo de Vingegar que sí también es un especialista en este tipo de montañas hoy lo demostró claramente mostrando un nivel mucho más fuerte que los demás sacarle más de 40 segundos a Adam Jace que es un escalador puro pues obviamente demuestra el nivel de Vingegar pero sin embargo la confianza de Egan Bernal poco a poco ha venido creciendo y se ve cada vez con más ganas de disputar el tour con mucho desnivel es una etapa totalmente diferente así que la verdad de nada prefiero ser un poco más conservador y mirar a ver hasta dónde puedo llegar gracias Egan obviamente la estrategia de Egan Bernal para muchos va a ser una estrategia que va a ser aburrida pero sin embargo sin él saber enteramente cuál es el nivel que él maneja pues obviamente es lo mejor que puede hacer exprimirse a lo máximo que pueda a rueda de los mejores y ver hasta dónde puede llegar y si ya en alguna circunstancia de la carrera su cuerpo le permite tener una sensación buena pues yo creo que ahí sí lo va a intentar de resto el corredor colombiano va a estar siempre a la expectativa de los mejores ahora pasemos al líder del IF Education y si pose el corredor ecuatoriano que también ha dado declaraciones al respecto de sus sensaciones y obviamente es otro hombre muy interesante en esta carrera pues el campeón nacional de Ecuador aún no termina de encontrar esas sensaciones plenas como muchos estarían esperando por parte de él pero obviamente sigue siendo un corredor que puede dejar mucho de qué hablar si el día de mañana domingo en la etapa reina de esta criterio en Dauphiné decide arriesgar y decide hacer algo interesante en la montaña ¿qué piensas que es posible? bueno, hoy yo creo que es una etapa diferente al final va a ser una etapa dura de verdad y bueno, intentaremos estar con los mejores ¿Has visto debilidades en Jumbo Visma en Villegar hasta ahora? ¿Debilidad en Jumbo en Villegar? sinceramente aquí en Sin Cadena creo que están muy sólidos Villegar no se ha mostrado un solo día con alguna debilidad todas las etapas han estado fuertes y en la única etapa que podemos decir que Villegar no estuvo al nivel sería entre comillas en la contrarreloj que no terminó ganándola donde obviamente él era uno de los favoritos pero de todos modos Villegar sigue siendo un hombre que obviamente le apunta a ser uno de los máximos favoritos para el Tour de Francia bueno, al final yo creo que es un equipo que está bien con Jonas Jonas va muy fuerte y bueno, como te digo al final yo creo que intentaremos estar con los mejores y a ver hasta dónde podemos llegar en la montaña ¿Es posible tener una unión de los corredores contra Jonas? creo que no creo que todos los equipos buscan su resultado independiente y bueno, yo creo que no sé tendría que haber un entendimiento muy bueno para poder hacer esto muchas gracias Carapaz es bastante sincero en esa estrategia que le plantea allí el periodista obviamente los equipos no se van a unir para derrotar al Jumbo Visma los equipos van cada uno por sus objetivos primordiales y obviamente no van a afectarse en ellos mismos por ayudar a otros así que pues el Jumbo Visma allí tendría la ventaja y como indica Richard Carapaz el propio corredor Vindegar pues encaja muy bien en el grupo del Jumbo Visma porque es un líder sólido y además de eso tiene un grupo que responde bastante bien y ahora vamos con Enric Mas que es otro de los corredores importantes de aquí de esta criterio en Dauphiné aún tampoco ha mostrado los dientes no se sabe cómo está realmente su nivel y pues también va a ser uno de los hombres importantes para el Tour ¿Qué piensas que puede decir de su semana hasta ahora? No te oigo ¿Qué puede decir de su semana hasta ahora? ¿Cómo ha sido? La verdad es que por ahora dos resultados no han llegado las sensaciones ahí y ahí no son súper pero bueno espero que eso sea un camino hacia el Tour hacia el objetivo y esperemos que sea así ¿Un poco miedo un mes antes del Tour? No, sinceramente no hemos entrenado bien venimos directos de altura y yo creo que para el Tour pues llegaremos bien Hoy finalmente tenemos la alta montaña ¿Tiene un plan? Tenemos un plan y veremos a ver si se puede desarrollar bien con los compañeros del equipo y a ver un poco cómo se desarrolla la etapa ¿Qué puede decir de las subidas de hoy? Que son durísimas tanto la Madeleine como la Croix de Fer son dos subidas largas duras y esperemos disfrutar Salgasse en ahí Enric Mas está en una posición muy similar a la que tiene Richard Carapaz y es que no termina de encontrar sensaciones y obviamente eso se complica pero al igual que Enric Mas creo yo que Richard Carapaz tampoco tiene nada de susto nada de nervio saben que se han preparado bien y obviamente las sensaciones van a llegar en el momento más importante así que mis amigos ahí les dejo la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto primeramente los dos corredores latinoamericanos como Carapaz y Bernal y qué piensan de Enric Mas cómo creen que va a terminar esta criterio en Dauphiné y en qué posición los dejan en el Tour de Francia muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!